La voz de mi vida, se sufrirá de llorar Porque cuando escucho mi triste canción Quisiera reírme, quisiera llorar Porque cuando escucho a mi hermano cantar Quiero esta copa llenada de licor Quiero un momento que cae el color Quiero sentirme feliz Al lado de mi hermano Quiero irme batallado para poder vivir Al lado de mi hermano Quiero irme batallado para poder vivir